El tono, el tono, el tono Después de tantos años Jader tremendo, ahí lo tengo papi, una vez Le presento al maestro Jader Torres, gran artista, guitarrista, bajista El nuestro porclaro vaginato Al fin, en el batal de gris De vuelvo a ver después de tantos años Sentido en el recuerdo Y fue una casualidad volvernos a encontrar en estos calles Envídate en el tiempo La lluvia de la tarde Envídate en el silencio Nos he colgado Llorando Y quizá de tus ojos Mirándote en tu alma Yo te quiero más pasar Dos años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tu propia me olvido Porque en tanta distancia En donde no hay distancia Yo te quiero tener Solo te quiero tener Paquillo No pude hacer más allá la vida Y ni un día No pudiera encontrarte Porque cuando Intenté darte un beso Me dijiste que no hay que alejarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no hay que alejarte Oye, para los antibióticos El 19 de septiembre Nos vemos en Tampa ¡Suscríbete al canal! Tu amor En ese tiempo fue Luz del amanecer Por mi vida Y no podía olvidarlo Y sé Aunque te supe amar Me daba por buscar Otros amores Y me dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarme Que con el alma Hoy hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni quiero Hoy me duele Contar esta historia Otro amor Otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirme Hasta luego Y alejarme Con tu despedida Solo puedo decirme Hasta luego Y alejarme Y alejarme con tu despedida Y alejarme con tu despedida Y alejarme con tu despedida ¿Vamos a esto? Y no Luego Ahí queda ¿Vamos a esto? Entonces Aquí la tengo Esa es la Y Ahí 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 Ahí